Apagón, soledad, miedo a la oscuridad Encendamos una vela, luz y vida traerá El fuego alumbra, es hogar, su calor te invita a entrar Una vela bastará para dar serenidad El amor se excedió y la llama incendió Eso mismo que alumbraba, ahora quema con su ardor Eso mismo que alumbraba, ahora quema y hay dolor Nadie llora y esperanza, esto tenía que pasar Aunque el fuego hoy quemó, ya mañana iluminará Antorcha invisible, que alumbra más que el sol Fue el fuego tu adversario y el motivo de tu amor Una mano y un caballo, hoy me hicieron entender Que para ser buen jinete, solo basta tener fe Pequeña niña floridense, cruzaste el mundo con temor Y hoy sus fuerzas, sus aliento y una gran inspiración El amor se excedió y la llama incendió Eso mismo que alumbraba, ahora quema con su ardor Eso mismo que alumbraba, ahora quema y hay dolor Nadie llora y esperanza, esto tenía que pasar Aunque el fuego hoy quemó, ya mañana iluminará Antorcha invisible, que alumbra más que el sol Fue el fuego tu adversario, fue el fuego tu adversario Fue el fuego tu adversario y el motivo de tu amor Nadie llora y esperanza, esto tenía que pasar Aunque el fuego hoy quemó, ya mañana iluminará Antorcha invisible, que alumbra más que el sol Fue el fuego tu adversario y el motivo de tu amor Si, perdón, que alumbra más que el sol No, 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 no.